Bueno, hoy vamos a hacer un arroz muy tradicional en Denia, en toda la comarca esta de la marina, que tiene que ver un poquito con el mar y la montaña, porque es un arroz con sepia, conejo y verdurita de temporada. El conejo es muy importante que sea de corral, en algunas calicerías los tienen, es importante insistir que el conejo sea de corral. Yo utilizo siempre que gasto sepia, lo que en el mercado se conoce como sepia sucia, porque es la sepia recién sacada del mar sin limpiar congelada, con lo cual ya tengo la textura perfecta para trabajar con ella. Por otro lado, al no haberse repasado con nada, con ningún tipo de agua, tengo todo el sabor de la sepia y del mar. Le quitamos las tripas de arena, la que no tiramos nunca es la tripa, aquí se llama melsa, no sé cómo se llamará. Por eso hablamos siempre de sepia bruta, porque es lo que le da un sabor especial a la sepia. Pero para limpiar una sepia hay que quitar la boca. Y muy importante, no la repaséis con agua del grifo, porque si no la sepia pierde todo su encanto, su aroma, su sabor. Bien, los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este arroz, un arroz en caldero, conejo, sepia, el arroz, lógicamente, y las verduritas. Que son las verduritas de temporada, aquí tenemos habas guisantes y alcachofas, por un lado, y por otro tenemos la judía ancha, pimiento rojo. Aquí tenemos lo que llamamos aquí picadita, que no es más que ajo y perejil, aceite de oliva virgen extra, el colorante, que es el azafrán, que nosotros lo disolvemos. Tenemos sal y el pimentón rojo, dulce, y por supuesto el arroz. Y si os falta caldo, en cualquier caso, pues siempre podemos añadir agua. Bueno, hoy estamos cocinando en Ogar Guti y vamos a hacerlo con una cocina de inducción que es muy revolucionaria, en el sentido de que es el mismo banco de mármol el que tiene los fuegos de inducción. Como veis, aquí no se distingue nada, pero aquí están los fuegos de inducción y yo puedo trabajar sin ningún problema encima de ellos. Bien, aceite, buen aceite, porque si ponéis mal aceite, más vale que no lo pongáis. Aceite de oliva virgen extra, la variedad que queráis, pero que sea virgen extra. Bueno, vamos a empezar a sofreír las verduras. Tiramos la judía, vamos a ir poniendo en función de lo que tarda más o menos en freírse. Lo que más le cuesta siempre es el pimiento. Bueno, seguimos con las alcachofas. Que la alcachofa chispe es una buena señal, quiere decir que está fresca, recién cogida, tiene mucha humedad. Las alcachofas que llevan tiempo cogidas no chispean cuando las fríes. El aceite es importante que trabajéis, tenemos costumbre de tener en la cocina el aceite al lado de los fuegos y todo eso no es bueno. El aceite, hay dos cosas que deterioran mucho el aceite, el calor y el aire, el oxígeno. Por eso es conveniente siempre tener el aceite tapado y lejos de las fuentes de calor. Dos puñaditos, ¿eh? Estamos haciendo arroz para dos personas con media sepia de este tamaño, del tamaño de la sepia que habéis visto sobra. Vamos con el conejo, salpimentamos un poquillo. La verdura, siempre que la sofreímos con un poquito de aceite, lo absorbe todo, pero eso es bueno. Si trabajamos con buen aceite, no os preocupes, que la carne esté bien, bien, bien sofrita, muy sofrita, casi, casi que se queme. Eso le aporta muchísimo más sabor, le da más potencia al arroz. Sofreímos el tomate. Lo sofreímos hasta que veáis que prácticamente desaparece. Que no se quede crudo el tomate, que es importantísimo que esté bien sofrita. Perejil. Es una picadita que utilizamos aquí en esta comarca, en estas sierras, prácticamente casi casi todos los arroces. Es una lástima que no podáis oler, sentir el aroma que tiene. Y por último, el pimentón dulce. Procurad tirarlo encima de él para que no se os queme. Tenéis que tener inmediatamente preparado el caldo. El caldo es un caldo de conejo. Lo podéis ver, si os falta caldo le añadís, incluso agua, no hay ningún problema. Y si os sobra, pues le dais más potencia al fuego. Aquí nos gustan los arroces un poco melosos. Si queréis, vamos a dejar los cinco minutos que hierva con el conejo. Y pondremos después la verdura y lo tendremos 10-15 minutos. Bien, vamos a probar cómo vamos para rectificar de sal. Pondremos un poquito más de sal. Añadimos la verdura que habíamos sofrito. Y fijaros, depende de lo tiernos que estén las habas y los guisantes o el resto de verdura que tengáis. O bien los tiramos a última hora. Mirad, estos guisantes están acabados de recoger y están muy tiernos. Las habas que están un poquito más al punto, pues ya también las pongo ahora. Mirad, mirad qué color va cogiendo el arroz. Claro, es que son los colores del despunte de la primavera. La verdura de temporada siempre nos enseña la temporada en la que estamos, los colores. Bueno, vamos a darle un poquito más de potencia. Lleva ya 15 minutos. Ponemos los guisantes, que son de tiernos que están, los ponemos a última hora. Y el arroz. Y el colorante, que no gastamos colorante artificial, gastamos una disolución del azafrán en agua. Que además le da un toque, un aroma especial. Bien, lo vamos a dejar entre 12 y 15 minutos, al chup-chup, que esté vivo. Bien, lo vamos a dejar. Bien, lo vamos a dejar. Y bien, lo vamos a dejar. Mal Verein. Vale, está perfecto. Gracias por ver el video.